De muertos, mis fotos y mis recuerdos se van quedando a la vera, a la orilla del camino, fue a mí, a mí, y gente que conocí desde mí. Y al contemplar su retrato, veo cómo van ganando escasas, no se ha desaparecido, Dios mío, cómo se van ganando de muertos, mis fotos y mis recuerdos, y me voy quedando solo, sin afecto, sin amigo, de aquellos tiempos que fueron, tantos tiempos para ti. Amigos, que con su ausencia, al alma le hacen vacío, y me dicen, me dicen sin palabras, que es la de ser nuestro destino. Así, Dios mío, como se van ganando de muerto, mis fotos y mis recuerdos.